Dice Pancho, 4.54 veo el COSO, el GRAS, pero es 4.56. ¿Me contás novedades, José? Sí, básicamente hay como una brecha, ¿no? Ahora el ministro está en la política y la economía está en la economía. Digo, ¿qué está pasando hoy con Sergio Massa? Hoy tiene una serie de anuncios bien políticos, ¿eh? Una foto con intendentes, el plan Garrafa de cara al invierno, con subsidios para distintos hogares. Tiene ciertas negociaciones para traer fondos y llamados de teléfono a cerealeras y a petroleras, pero lo concreto es que hoy, en este contexto, lo que necesitas también es quien apague el incendio en materia de mercados. Y cuando decimos apagar el incendio, tiene que ver con esto que cuenta Pancho de la pantalla Reuters, que es tal vez la fórmula más seria al momento de medir y salir de las especulaciones. Y esa pantalla lo que te está mostrando es que el dólar sigue avanzando sin ningún tipo de poder real por parte del poder político, que es lo que tiene que actuar en este contexto. Claro. ¿Qué pueden anunciar? ¿Puede haber algún anuncio económico o hoy no lo va a haber, José? Vos sabés que los anuncios económicos que vienen son bien políticos. Bien, te diría que modo plata para el mercado, plata para el mercado, no me refiero al mercado de los dólares, me refiero para lo que sería el plan Platita 4, si fuéramos a las elecciones, y tratar de establecer como una especie de 9 de julio entre lo que está pasando con este dólar blue, que en el gobierno tildan de ilegal, tildan de dólar especulador y tantos relatos que hemos visto en los últimos años cada vez que hubo una corrida cambiaria. Y por otro lado decir la política está en otro lugar, con lo que decía Cerruti de la ciudad de Buenos Aires con teatros llenos y restaurantes, con un masa que va a tener una foto en el día de hoy rodeado de intendentes, y con denuncias muy fuertes, muy fuertes que nos retrotraen hacia otra época contra aquellos que hicieron pronósticos que dentro del ministerio denominaron de terrorismo económico. Nos acordamos, y no vamos a traerlas aquí, haces muy bien, José, pero nos acordamos, cuando te enojas con la realidad empezás a hacer esto, este tipo de denuncias. ¿Algo más que tengamos que saber hasta ahora, señor? No, el último dato hay que seguir muy de cerca de esta pantalla, lamentablemente del dólar blue, porque va a seguir subiendo, si no hay medidas, lo que va a ocurrir es que va a seguir subiendo, y sí te puedo decir que hay cierta preocupación ya en Balcarse 50 sobre un dólar que están viendo fuera de control. Re lindo programa anoche, lo felicito. La tuya locomotora, la verdad que se disfruta un poco de oxígeno, ¿no? Claro. Necesitamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, le mando... Yo voy con vos, con Verónica Castro, vamos juntos. No que sí, que sería un re notón Verónica Castro. Sí, sí, notón. ¿Lo producimos? ¿Querés que lo producimos? Vamos, vamos juntos, Luis. Un beso grande. Un beso pequeñísimo.